¿De qué forma puedo compartir videos de Instagram en estados de WhatsApp? Hola a todos, en este video te voy a enseñar cómo puedes descargar historias de otras personas que aparecen en Instagram para luego subir esas historias a tus videos o a tus estados de WhatsApp. Para ello, lo primero que tenemos que hacer será descargar esta aplicación que se llama Story Saver. Esta aplicación la puedes encontrar en la Play Store. Vamos a entrar en la Play Store. Vamos a buscar Story Saver. Descargamos esta aplicación. Creo que es esta. Como lo ves, si es esta, la descargas, te sales, entras en la aplicación. Esperamos que se quite el anuncio. Presionamos en historias. Aquí tú vas a poder descargar las historias de otras personas. Puedes presionar aquí y buscar a los usuarios de Instagram. Para ello vas a ocupar Iniciar Sesión en tu cuenta de Instagram. Dentro de esta aplicación es muy sencillo. Sigue los pasos. Descargas la historia de alguien más. Y ahora que ya terminaste de descargar la historia, vas a presionar en la historia que tú quieres publicar en tu estado de WhatsApp. Presionamos en el botón de compartir en la parte de abajo. Esperas que se cargue. Presionas en WhatsApp. Luego, aquí te da la opción de enviar a alguna persona o alguno de tus contactos. Pero lo que nosotros queremos hacer es presionar este botón que dice Mi Estado. Y así nosotros vamos a poder compartir esta historia de alguien más de Instagram, pero en nuestro estado de WhatsApp. Lo mismo ocurre con cualquier video que nosotros hayamos publicado en Instagram. Lo guardamos en nuestro dispositivo y lo publicamos en WhatsApp. Y bien, es así de fácil como puedes compartir tus videos de Instagram en tus estados de WhatsApp. Esto fue todo por este video. Deja tu like, suscríbete y si tienes una duda, déjala abajo en los comentarios.